¿Cómo solucionar los problemas? Y nos escondemos en estos aparaticos lastimosamente, entonces muchas personas en la vida pareja, y lo veo mucho en terapia, me dicen, doctora, nosotros hablamos mucho, y cuando pregunto de qué hablan, todo el tema se chatean. Los problemas, las dificultades y los conflictos no se solucionan a través de chats. Hoy vamos a reflexionar, padre, sobre esto. A ver, pero eso no significa que los celulares y las plataformas por las cuales nos comunicamos, ya hay que satanizarlas o hay que decir que están mal. No estamos diciendo eso. No, para nada, padre. Al contrario, afortunadamente, gracias a la tecnología, podemos estar aquí conectados. Exacto. Afortunadamente, la inteligencia la podemos usar también para crear estos medios de comunicación. Es la forma, más bien, la forma en la que los usamos e invertimos nuestro tiempo que en ocasiones no es la adecuada y que no son herramientas adecuadas. Es decir, ¿son herramientas adecuadas para acercarnos, para comunicarnos? Sí. Pero hay momentos donde sí se requiere que en lugar de conectarnos desde el celular, nos conectemos desde el corazón. A propósito de cómo solucionar los problemas. Efectivamente. Oye, hay una, hay una, no sé si te aparece a ti, a lo menos en mi celular, como que cada, cada semana de manera automática aparece un mensajito donde, donde dice tu, al más o menos tu uso del celular subió o bajó tanto por ciento. Como que te indica cuánto tiempo estuviste usando plataformas o ahí en el celular respecto de la semana, de la semana anterior. Y a veces eso a mí me dice, a caray, subió, no sé tanto. Y dije, pues, qué tanto, qué tanto hice, ¿no? En el, en el celular. A veces ayuda esos, esos como que herramientas para darnos cuenta hasta dónde y cuánto y en qué, sobre todo, usamos el, el, el chat, ¿no? El, el celular. Claro, es un llamado, padre, una toma de conciencia y que nos sirve como, uy, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, ¿sí? En lugar de conectarme con el otro de corazón a corazón, estoy desinvirtiéndolo en conectarme es a través de un aparato electrónico. Entonces, qué bueno que hoy hablemos sobre eso, ¿sí? Eso.